el gobierno lituano está recomendando al mundo no comprar más dispositivos de marcas chinas ya sabemos que las marcas chinas son muchísimas obviamente pero las más conocidas pues por nombrar algunas Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo entre otros sin embargo esto lo recomiendan ya que ellos han hecho un estudio por allí de seguridad en diferentes dispositivos que más exactamente son tres ellos le han hecho el estudio a lo que sería el Xiaomi Mi 10T, también a un Huawei P40 y a un OnePlus listo, vamos a hablar más exactamente y en concreto que ha pasado con lo que sería el dispositivo o ellos que han encontrado en el Mi 10T, resulta que en este dispositivo han encontrado un software preinstalado pero que no está activo con el cual los limita a escribir ciertas palabras quiere decir que ellos ya limitan las palabras en este dispositivo la verdad me parece algo no tan grave realmente a mi concepto pero si es cierto que esto únicamente viene en las versiones globales de los dispositivos pues al menos de este dispositivo también se ha encontrado que este dispositivo envía información o copias de seguridad de el dispositivo o información de nosotros a un servidor en Singapur esto pues haría que nuestra información no sea tan segura porque pues de allí no sabemos qué hacen con esa información entonces si sería algo de espionaje con respecto de Xiaomi a nuestros equipos y obviamente pues ellos no estudiaron más dispositivos sino únicamente este entonces puede que otros dispositivos tengan el mismo problema o incluso más problemas pues por ahora esos serían los dos problemas que encontraron ellos en el dispositivo de Xiaomi y seguramente el gobierno lituano pues seguramente trabajó en estos dispositivos pero también quizás seguramente hayan más cosas escondidas dentro del dispositivo pero pues que ellos no las encontraron y pues digo es mi opinión muy personal y nada al menos esto fue lo que pasó con Xiaomi y toma esta información con pinzas porque pues si es verdad que esto está pasando pues si sería un poco delicado con respecto a la información que manejamos las cosas que enviamos los mensajes y todas estas cosas que hacemos con nuestro dispositivo pues estarían expuestos por allí no y como les digo no sabemos qué Xiaomi hace con la información no vamos a hablar rapidito de lo que sería el OnePlus que salió totalmente limpio sin ningún problema sin ningún software preinstalado igual que Huawei P40 también sin ningún problema aunque en este se encontraron y es que ya saben ustedes que Huawei tiene una tienda de aplicaciones personales pero que desde ahí nos redirige a otros lugares a descargar otras aplicaciones de terceros pues seguramente también ellos opinan que desde allí podrían descargar cierto malware al dispositivo y de pronto también por qué no robar nuestra información a partir de lo que sería la tienda de aplicaciones de Huawei al menos eso es lo que ha pasado hasta el momento quería contárselos quería que lo supieran y pues muy mal parado quiero por allí lo que sería Xiaomi con lo que sería sobre todo las copias de seguridad y la información enviada a lo que sería por allí al servidor en Singapur recuerden suscribirse activar la campanita dejar su like recuerda dejarme por allí en el cajón de comentarios qué opinas al respecto y si no volverás a comprar un Xiaomi si vas a vender el tuyo o simplemente te da igual nos vemos pronto chao por acá te dejo dos videitos más y y y y y y y y y Gracias.